¿Cuáles son esas habilidades que debe tener todo inversor? Hola amigos inversores, aquí Pau Antón, inversor hace más de 15 años en Bolsa de Inmobiles y Negocios y aquí van esas habilidades que debe tener todo inversor. Para mí es muy importante que seas una persona que constantemente se está reciclando, formando y adquiriendo nuevas habilidades y sin duda ser un inversor requiere una gran cantidad de habilidades. Hoy vamos a hablar de tres que creo que son comunes en cualquier tipo de inversión, tanto en Bolsa de Inmobiles y Negocios. La primera de ellas es hacer los números. Los negocios, las inversiones requieren de números. Los números no lo son todo evidentemente, pero es la base, es la esencia para que algo sea o no sea rentable. Así, aunque tú te consideres de letras, es de obligación que hagas unos números mínimos, que no tienen que ser grandes números, pero simplemente con una calculadora, con tu móvil, etc. que calcules cuánto puedes sacar y en cuánto tiempo lo vas a hacer para que anualices esa rentabilidad. Números simples que si me lo dejáis aquí abajo en los comentarios y en la pizarra, no aquí en la calle, algún día podemos comentarlo, ¿vale? Para que lo veas. Pero tienes que ser bueno haciendo números. No me vale como hay gente que dice, oye, creo que esto va a ir bien y se lanza a comprar, por ejemplo, acciones de una compañía en Bolsa o se lanza, por ejemplo, a invertir en startups porque tienen esa corazonada. La corazonada debe ser parte del método y ahora hablaré de eso, pero sin duda los números son importantes. Segundo, y hablamos de esto, tienes que mirar al futuro. Veo que hay mucha gente ahora mismo que no tiene la habilidad de ser creativo o de ver hacia dónde van las cosas. Veo que hay mucha gente que lo que hace simplemente es copiar y es copiar lo que ha funcionado en el pasado que no tiene por qué ser lo que funciona en el futuro. Y eso de copiar al final está bien, sin duda, pero te impide ver las posibilidades que nacen. Por ejemplo, en el tema de los fondos índice, de los ETFs, etcétera, que tenemos una información sobre ello y mucha gente está preguntando, en ese tema mucha gente lo que hace es directamente copiar. Es decir, ¿qué copia? Pues lo que hace es decir, mira, si en los últimos años ha funcionado esto, pues invierto en esto. Y cierran las posibilidades al futuro a poder invertir en fondos de inversión, por ejemplo, de robótica, de nuevas tecnologías, a fondos de ETFs relacionados, por ejemplo, con temas de la salud, del envejecimiento, de cosas así que son muy novedosas y sin duda hay ETFs que lo están haciendo muy bien y fondos de índice que también lo están haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque son personas que miran al pasado y no al futuro. Así que la habilidad de mirar al futuro y lo que viene creo que también es una cosa muy, muy, muy destacable y es una cosa, digamos, muy importante. Y el tercer punto, y lo hablo en muchos vídeos, es la paciencia. No podemos esperar, porque no es así, que en las cosas que invirtamos tengan un resultado inmediato, ¿vale? Sino que tenemos que esperar la paciencia. Si inviertes, por ejemplo, en un fondo de robótica porque crees que esto es el futuro, pues igual tienen que pasar años para que veas una evolución grande, pero sin duda parece que el mundo va hacia allá y de alguna manera u otra se va a ver ese, digamos, incremento en ese fondo, en ese ETF o acciones de esas compañías, etc. ¿Vale? Por lo tanto, esa capacidad de hacer números, de mirar al futuro y también de tener la paciencia necesaria, creo que son algunas de las habilidades que tiene otro inversor. Podríamos hacer un vídeo mucho más largo hablando de habilidades del inversor, porque sin duda son muchas más las habilidades que requiere un inversor. Así que te invito a que dejes aquí abajo en los comentarios qué habilidades más crees tú que debe tener un inversor y por qué, por qué crees que debe tener esas habilidades. Así abrimos el debate aquí abajo en la comunidad de YouTube. Nada más, como siempre digo, deja aquí tu comentario abajo. Encantado de si puedes compartir este vídeo para que lo vean más personas. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!